Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar Tu pregunta y te diré que tienes que hacer Tienes que demostrar que nadie apagará La llama que brotó en tu corazón Y dile que tu amor es para siempre Dile que por su cariño mueres Dile, dile siempre te adoraré Y yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar Tanto y tanto caminé que todo lo sé Para que jamás tus labios digan no Y para conseguir que me digan sí Y dile que tu amor es para siempre Dile que por su cariño mueres Dile, dile siempre te adoraré Cuando al fin te te su amor Y a media luz seré un beso Mira al cielo y verás que bello está Entonces háblale, sí, de tu ansiedad Y yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar Pues mi corazón vivió enamorado Yo te quiero ayudar a vivir feliz Y dile al corazón cuando a su lado estés Y dile que tu amor es para siempre Dile que por su cariño mueres Dile, dile siempre te adoraré ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Caman Bice! Pa, 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 pa